Ofelia y Carlos se casan, Lalo está en riesgo, tenemos nuevo Mariano, hola amigos bienvenidos a su canal Madison, en esta ocasión hablaremos de lo que veremos en el capítulo del día de hoy, capítulo 35 de que le pasa a mi familia. Y es que en el avance pudimos ver que en primer lugar van a detener a Lalo, lo van a amagar, pero lo que todos nos preguntamos es quien estará detrás de todo esto, incluso comentando que siempre le llueve sobremojado, por lo que podremos estar viendo como volvería a ir preso amigos. Ahora que posteriormente tienen el avance de lo que veremos el día de hoy, nos regalaron una bella postal del abrazo de Don Jesús a Doña Luz, como si se tratara de protección y contención, nace el amor, es lo que comentan en redes sociales amigos y no puedo estar más de acuerdo. Y ahora que finalmente y lo más importante, la boda al fin de Ofelia del Olmo y Carlos Iturbide, y donde definitivamente lo que nos encantó más fueron las miradas de Pato y Regina, realmente son lo mejor amigos. Y es que ya todos queremos que triunfe su romance, pero donde respecto a la boda veremos cómo resulta y a ver qué planes tiene Ofelia, ya que ha sido mala con Regina, por lo que los seguidores incluso recomiendan a Carlos no casarse con ella porque es mala, no es buena. Y donde también al fin veremos al nuevo Mariano junto a la familia, donde todos esperamos que actúe como el resto de los actores de nuestra novela, nuestra serie consentida. Y donde también se comenta que al fin veremos a Sherlyn en su personaje como amiga de Ofelia, por lo que pudimos ver en el avance semanal, por lo que suponemos todos que el día de hoy también estará ahí presente. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan amigos? ¿Lalo se encontrará bien? ¿Nada interrumpirá la boda de Ofelia y Carlos? No se pierdan qué le pasa a mi familia por las estrellas. Y si les gustó el video no se olviden de comentar, activar la campanita de notificaciones para que de esa forma YouTube les avise acá que publicamos un video nuevo. Y pues nada amigos, a disfrutar la novela. Me despido, cuídense mucho, bye bye. Gracias. 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 Gracias.